La hermosa apariencia de Fluffy se debe a una condición conocida como heterocromía, lo que produce que sus ojos sean de colores completamente diferentes. Esto le ha traído una gran cantidad de admiradores, quienes se deleitan con las hermosas imágenes que comparte su familia en Instagram. Pero no toda la vida de Fluffy fue tan feliz como lo es ahora. Ella era otra gatita callejera más que deambulaba por las calles en busca de comida. Hasta que por fortuna un día se topó con las personas indicadas, quienes decidieron ayudarla y brindarle un hogar definitivo. Ya en su nuevo hogar fue recibida por Lacey, su nueva hermana felina. Ella pasó de ser un animal descuidado, débil e inseguro, a uno feliz y radiante en tan solo unas semanas. Han pasado varios años desde que la pareja adoptó a Fluffy y ahora es una preciosa felina de intensos ojos amarillo y azul. Sin ellos ni siquiera podemos imaginar que hubiese sido el destino de esta hermosa gatita con los ojos más lindos del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!